Bienvenidos, queridos estudiantes, al curso de español de segundo año de bachillerato. En este curso vamos a ayudarte a entrenarte para la prueba del bachillerato para familiarizarte con la estructura y componentes de esta prueba. ¿De qué se compone la prueba? Tiene una primera parte que es la comprensión. En la comprensión tenemos el título, selección o selección múltiple. Título, debes leer el texto y elegir un título que se adecue al tema. Segundo, verdadero o falso o también selección múltiple. En este ejercicio debes leer las frases, leer otra vez el texto para responder con verdadero o falso. En la comprensión tenemos también preguntas de comprensión. Segunda parte es lengua. En la lengua tenemos la conjugación, en la que se te da unos verbos y tienes que conjugarlos. Segundo es gramática y gramática va a tratar de la correlación, de los tiempos y otros ejercicios más que veremos en otros cursos. Tercer apartado es dedicado al léxico o vocabulario y también va a haber variados ejercicios de léxico. Tercera parte, dedicada a las funciones comunicativas, se te da una situación y tú tienes que reaccionar o disculpa o agradecer o sentir pena, etc. El último es la expresión escrita y en la expresión escrita tú debes escribir siguiendo el tema y el tema normalmente siempre tiene relación con el texto que se ha estudiado y con el programa, claro está. Este texto que vamos a estudiar hoy o que vamos a hacer juntos, a preparar juntos, porque de esto se trata, de una preparación para este examen de bachillerato, entonces es dedicado a las secciones científicas, técnicas y originales. La prueba dura dos horas y tiene un coeficiente de dos. Ahora vamos a leer el texto. La lectura de texto es muy importante, porque al leer el texto tienes que ver, por ejemplo, los personajes, los tiempos, quién habla, cuántas personas hay, el tema y subrayar las ideas más importantes, por ejemplo. Entonces, vamos a leer el texto. Carlos Jiménez lo tenía claro. Él quería ser policía. Un sueño de adolescente que se ha hecho realidad. Cuando era más joven no pensaba ser funcionario. Lo que pasa es que la única forma de pertenecer al cuerpo de policía es a través de una oposición. Oposición aquí está subrayada, porque normalmente se explica. Y entonces, oposición es una serie de ejercicios que hace un aspirante para un trabajo, para acceder a un trabajo. Entonces, a través de una oposición, dice Carlos. También lo que hay entre comillas es muy importante, porque eso supone que es lo que dice una persona. Lo ponemos entre comillas. Carlos tiene 24 años. Dice, trabajé de camarero y carpintero, pero ahora tengo un buen nivel de vida y bastantes días libres. Me encanta mi trabajo, me resulta emocionante. El texto está claro. Yo creo que no ofrece muchas dificultades. Y pasamos a la comprensión. Hemos dicho que la comprensión, primera pregunta, elige el título adecuado. Entonces, la elección debe adecuarse al tema. Por ejemplo, vamos a proponer tres propuestas. Buscando trabajo, un sueño realizado, un examen difícil. Buscando trabajo no puede ser porque Carlos ya está trabajando. Un sueño realizado, sí, puede ser porque se habla de un sueño y si lo ha realizado o no. Y examen difícil se descarta porque no se trata de pasar un examen difícil. Entonces, claro, esta es la segunda, un sueño realizado. En verdadero o falso, tenemos una serie de frases que vamos a ver y leer juntos. La primera, Carlos es un adolescente. No, porque en un momento dice el texto que tiene 24 años. Entonces, es falso. Antes trabajaba de carpintero. No. O sí. Sí, antes trabajaba de carpintero. Verdadero. Ahora, Carlos es policía. Sí. No le gusta mucho su trabajo actual. Falso. Entonces, con el verdadero o falso, eso te va a permitir leer el texto muchas veces, las que sean necesarias para poder entender el texto. La tercera, contesta las siguientes preguntas. Entonces, ¿quién es Carlos Jiménez? Carlos Jiménez es un joven policía. Tiene 24 años. Estas informaciones están en el texto. Entonces, la pregunta, ¿quién es Carlos Jiménez? Sabemos que es joven. ¿Cuál es su trabajo? Y que tiene 24 años. Entonces, hay que dar todos los datos que se proponen en el texto. ¿Cuál era el sueño de Carlos Jiménez? Entonces, ¿cuál será su sueño? Bueno, puedes responder con, soñaba con ser policía desde su adolescencia. O puedes también decir, su sueño era ser policía. Eso, como quieras tú. ¿Por qué le gusta su trabajo de policía? Le gusta porque le permite disfrutar de un buen nivel de vida, es lo que ha dicho, porque antes trabajaba de carpintero y trabajaba de carpintero y había otro trabajo. Entonces, trabajaba otros trabajos que no le permitían disfrutar del buen nivel de vida del que disfrute ahora. Y además, tiene bastantes vacaciones. Dice un momento también que su trabajo es emocionante. La segunda parte, lengua. Entonces, en lengua, ya hemos visto que, vamos a dar unos ejercicios. Primero, completa el cuadro. Entonces, tenemos un cuadro, definitivos y pretérito perfecto. Verbo estudiar es un verbo regular, que no ofrece ninguna dificultad. Pretérito perfecto, sabemos que hay un participio y hay el verbo haber, o encontrar el verbo haber y luego el participio. Entonces, he estudiado. Añadimos para los verbos en har, hado. Y hacer nosotros también es un... Aquí no, aquí no es un verbo regular. Os habéis fijado, es un verbo irregular. Entonces, hemos hecho. Cuidado, porque el pretérito perfecto tiene muchos verbos irregulares. Y esto se ha estudiado durante el curso. Es para ver si has logrado adquirir estas formas lingüísticas. B pone el verbo de la frase en presente de indicativo. Tenemos, Carlos lo tenía claro y él quería ser policía. Son frases sacadas del texto. Entonces, Carlos lo tenía. Aquí es el verbo tener en imperfecto, pretérito imperfecto. Y vamos a pasar al presente de indicativo. Tener, sabemos que es un verbo irregular, que diptonga. Entonces, tiene. Y la segunda frase, él quería ser policía. Quería también un verbo irregular en presente. Y aquí tenemos quiere. En la segunda parte de gramática, pon los verbos que están entre paréntesis en el modo y tiempo adecuados. Es posible que Carlos casarse el próximo año. Esta es una frase que se proyecta en el futuro. Tenemos, es posible que, y entonces, claro, eso nos indica que debemos utilizar el subjuntivo. El subjuntivo del verbo casarse es un verbo pronominal. Hay que tener cuidado con casarse. Y entonces, es un verbo regular, porque casar se termina con a-r y entonces, e, se case. Es posible que Carlos se case el próximo año. Antes, él, no tener muchas vacaciones. Tenemos también un indicador de tiempo, antes. Y tener, es un verbo regular. En pretérito imperfecto, vamos a añadir, i, ya. Antes, él no tenía muchas vacaciones. El siguiente ejercicio vamos a completar con la preposición adecuada. Sea en, de, con o para. Tenemos una fecha, 2004, Carlos preparó la oposición, obtener el trabajo de policía. Entonces, podemos poner en, de, con o para. Entonces, la más correcta, en. En 2004, Carlos preparó la oposición. La finalidad, ¿para qué? Para obtener el trabajo de policía. Léxico. Tercer ejercicio o actividad. Da el sustantivo de estas palabras. Es un ejercicio que se da mucho y se tiene que trabajar y practicar durante el curso. Por ejemplo, tener una lista de palabras y sus sustantivos, sus adjetivos, etc. Entonces, tenemos adolescente y el sustantivo de adolescente, adolescencia, que termina con ya. Joven, es fácil porque es una palabra que se utiliza mucho, que vemos durante el curso muchas veces. Y, juventud. Queridos estudiantes, en la segunda parte, funciones comunicativas. Relaciona la función con la expresión correspondiente. Entonces, aquí te damos la situación. El amigo de Carlos le felicita por el nuevo trabajo. Claro. Es algo que se debe felicitar. Entonces, ¿qué le dice? Suerte, suerte, qué pena, enhorabuena. Suerte no, porque aquí no se trata de animarle, sino de felicitarle. ¿Qué pena? No. Aquí la pena no puede expresar la felicidad. Y enhorabuena es la correcta. Enhorabuena es la expresión para felicitar a alguien cuando consigue algo. Elige la función adecuada. En este ejercicio o actividad de la prueba, Carlos está contento con su nuevo trabajo. ¿Cómo expresa su felicidad? ¿Qué va? Dice. ¿Qué alegría? ¿Qué lástima? Entonces, la más correcta no podemos decir que va, porque que va es cuando alguien no se interesa por algo. ¿Qué va? O no te creo. ¿Qué alegría? Aquí podemos decir que es correcta, porque contento expresa alegría. Y qué lástima no puede ser. Entonces, ¿qué alegría? Es la más correcta. La expresión escrita, que es lo más duro, creo, de la prueba, porque el alumno está enfrente de su hoja y tiene que pensar en el tema. Pero siempre, para trabajar bien, hay que hacer un borrador, poner muchas ideas en este borrador sobre el tema que se ha pedido. Y organizar las ideas, pensar en una introducción, pensar en el cuerpo del tema, pensar luego en una conclusión. El tema que tenemos escribe el diálogo entre Carlos y un amigo suyo. Entonces, este diálogo en el que le habla de las ventajas y desventajas de su trabajo, de policía, del horario, del salario, de las vacaciones, de su relación con los nuevos compañeros de trabajo o con sus jefes y del tiempo libre. Tienes una extensión de unas 10 líneas. Entonces, aquí podemos también, por ejemplo, hacer una lluvia de ideas. En tu borrador puedes escribir todas las preguntas que se te pueden ocurrir, por ejemplo, que puede preguntar el amigo de Carlos, que le puede preguntar el amigo a Carlos, por ejemplo, cómo, cuántos, eso es cómo es tu trabajo, cuántos días tienes libres, cuántas horas trabajas, qué horario tienes, qué haces. También puedes hablar de la relación mala, buena, mal ambiente, me caen bien, me caen mal. Puedes hablar también del tiempo libre. Entonces, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues salgo con mis amigos, viajo el fin de semana, visito a la familia, voy al cine, veo la tele, etc. Y también expresar gustos. Lo que más me gusta, lo que menos me gusta, por ejemplo, lo que más me gusta de mi trabajo es, lo que menos me gusta es esto. Aquí vamos a ver una, si queréis, un modelo, solamente un modelo, no quiere decir que este es un posible modelo de expresión escrita. Entonces, el amigo le puedes dar un nombre, si quieres, por ejemplo, Juan, no sé. Entonces, le dice, enhorabuena por tu nuevo trabajo, Carlos se lo agradece, gracias, amigo, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo como policía? Carlos le puede decir, lo que más me gusta es el salario y las vacaciones. ¡Gracias! 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حيا على الصلاة también puedes hablar de la relación mala, buena, mal ambiente me caen bien, me caen mal puedes hablar también del tiempo libre entonces, ¿qué haces en tu tiempo libre? pues salgo con mis amigos, viajo el fin de semana, visito a la familia, voy al cine, veo la tele, etc. y también expresar gustos lo que más me gusta, lo que menos me gusta por ejemplo, lo que más me gusta de mi trabajo es lo que menos me gusta es esto aquí vamos a ver una si quieres un modelo solamente un modelo no quiere decir que este es un posible modelo de expresión escrita entonces el amigo le puedes dar un nombre si quieres por ejemplo Juan no sé entonces le dice enhorabuena por tu nuevo trabajo Carlos se lo agradece gracias amigo ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo como policía? Carlos le puede decir lo que más me gusta es el salario y las vacaciones antes solo tenía el domingo y por ejemplo ¿cuántas horas diarias trabajas? trabajo ocho horas pero tengo bastantes días libres mi horario es flexible y puedo salir con mis amigos hacer deporte y otras actividades ¿cómo te llevas con tus jefes y tus colegas? a la que pues la expresión me llevo bien con ellos les respeto intento hacer bien mi trabajo en general hay buen ambiente entonces fijaos en la el diálogo tenemos dos personas los nombres se escriben con mayúscula entonces también puedes dar un nombre a tu al personaje al amigo entonces la expresión escrita las ideas deben ser claras que sean también el texto coherente y cohesionado que no haya contradicción entre lo que se dice que haya también que esté bien presentado y limpio esto es muy importante también se debe presentar bien y limpio hacer las correcciones lingüísticas si se trata de un texto en el pasado por ejemplo el tema debes hablar en el pasado si en el futuro habla de tu provenir por ejemplo o lo que quieres que quieres ser después de bachillerato entonces se proyecta al futuro y luego pues una extensión aproximada de 10 líneas no extenderse más pero para hacerlo siempre lo digo y lo repito se necesita un borrador escribir las ideas claras y organizar estas ideas organizarlas para que luego te facilita el trabajo durante la prueba no se permite consultar ni el diccionario ni ninguna otra referencia durante la realización de las pruebas escritas gracias y por vuestra atención y hasta el próximo curso